Iberdrola Distribución Eléctrica ahora se llama ID. Un nuevo nombre, pero la misma calidad y fiabilidad que ya conoces. Gracias a nuestras redes inteligentes, puedes disfrutar de un servicio con una calidad de suministro óptima. Tienes toda la información de tu consumo en un solo clic para hacer un uso más eficiente de la energía. En caso de incidencia, puedes recibir mensajes en tu móvil para conocer cuándo se reestablecerá el servicio. Y aunque cambiemos de nombre, seguimos comprometidos con el medio ambiente, favoreciendo la integración de las energías renovables y la movilidad eléctrica. Así es ID. Así es como gestionamos la red de manera inteligente para ti. Descubre más en i-de.es